de Socavón de la Cruz y desde Bocas de las Minas para Paramá y el Mundo el no vidente que ve con los ojos del alma canta para ustedes Perezo Rodríguez Gracias mi amigo, este caballero oiga, un saludo cordial a una gran amiga mía, empresaria mi amiga, linda Roda la gente de Sagrada saludos, amiga mía que Dios te siga bendiciendo grandemente mi amigo, Luján Roda también por ahí mi amigo, empresario tremendo ¡Fuelo! ¡Fuelo! mi amigo, el caballero para mí hubo una romper con el hombre, por la calle España, por la calle es la de Socavón de la Mina la familia Chilón el rodríguez ¡Oy! ¡Ja, ja! ¡Vamos ya, ven César! ¡Nos más grandes! ¡Ja, ja! la gente declara abajo declara arriba también hay gente con la cara ¡Salud! Filmaciones Robles, humildemente. ¡Adiós! Porque si me quiere a mí, se entrega a otro, porque si me quiere a mí, me traiciona. Dicen que la mujer es vengativa, que hace cosas sin saber que la destruye. Y da a su mamá pobrecita, mijita, y da a su mamá mala suerte que tiene. No sabe que la pobrecita sigue el camino que no le conviene. ¡Ve, profesor González! Reyes González, con todo y acá. Oscar Lamino, amigo Brian y profe González. Saludos, ve. ¡Feliz año! Mi amigo Aníbal Delgado dice... ¡Señor, Dios, son mi potente! ¡Señor, Dios, son mi potente! Tú que la vida nos diste, y ese milagro que hiciste, lo bendigo eternamente. María Ruiz. Y yo como ser viviente, te pido que por cremencia, nos brinde la inteligencia, que tanto necesitamos, para que todos vivamos una vida sin violencia. ¡Ahhh! ¡Hey! ¡Cómo la escucha! ¡Cómo la escucha! ¡Cómo la escucha! ¡Ay, papuquita, mabuchacho! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡En boca de la mina a la fiesta! ¡Veo chiló, Rodrigo! ¡Hombre! ¡Casi que nos pasamos a revisarlo! ¡Hombre! ¡Gracias, profe! ¡Hombre! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 las personas que andan siempre igual que los locutores y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que les explique todo lo que ustedes puedan hacer por nosotros mientras estemos aquí, con vida siempre viajaremos a distintos lugares y bueno, saludos para ustedes, porque ahí estamos como quien dice, compartiendo con cada uno de ese público presente por acá, nosotros somos animadores mira mi amigo Edwin, que también tenemos, animamos una cumbia por allá donde hay muchas presentaciones para los carnavales, así que nos encontramos contentos de pertenecer a esta área montañosa desde Boca Lamina, San Miguel Chiguería Rivas y San Pedro y a esa gente por acá, saludos también, y la gente de Clara abajo que está por acá, la gente del amigo Alvin y la gente buena, la gente de Clara arriba, saludos, mi amigo Edwin Caballero Bueno, definitivamente teníamos ya buen par de años que no te veíamos y la última vez que nos vimos fue un viaje desde Bobo Dulce hasta acá a Penonomé ahí en el hospital se quedó el amigo Tereso como no de forma igual le queremos le apreciamos mucho me saluda también a su familia a sus hermanos oye, Tereso ahí tiene el sombrerito y vea vea tómale la foto al perro se quedó la se quedó el saludo a Julio Roble de la gente de Filmaciones Roble como no saludo sí, sí, sí buena gente también bueno bueno por acá sí, no no de decir cuánto oficialmente fue no, no se preocupe simplemente le acomoda lo que el público ha cooperado con Tereso y le entrega la plata a Tereso y gracias Tereso una vez más después de tantos años que no te veíamos saber que estás acá con nosotros y por supuesto sigues todavía brindándonos ese tremendo talento José de Freitas Jr está por acá llegando también ¿cómo anda usted? la buena vida lo tiene usted así como está saludo óyeme gracias Tereso tengo anuncio por acá dice vuelve a San Miguel arriba de Peronomé la maquinaria que yo conozco la maquinaria Pluma Negra Manuel Lenito Vargas para el 7 de marzo te invita Euclides Sánchez ya lo sabe señor bueno antes de finalizar también la cantadera quiero quiero hacerle el llamado acá a los promotores del evento el día de hoy no 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 acá y profe nosotros somos ah ok bueno ya ahí sería arreglo entre el colega y el propio Tereso Tereso eh y y y y y